Disfruta de agosto, el mes de las cometas, pero ten en cuenta hacerlo en un sitio alejado de la infraestructura eléctrica. Si tu cometa se enreda en las cuerdas de energía, por ningún motivo intentes bajarla. Diviértete, aprovecha los vientos de agosto, pero ten en cuenta las recomendaciones para que no pongas en riesgo tu vida y la de los demás. ElectroWila, transmitimos buena energía. ElectroWila, transmitimos buena energía. Vigilados Super Servicios.